Nicolás estamos en Buenavistas a volar con Juancho y con Quindío Aventurero voy a revisar que estés bien enganchado Nicolás aquí estamos bien, dos, le andan la cabeza, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez once y doce, listo Richie tres, uno, dos, tres, vamos muy bien, perfecto, vamos vamos, listo, gracias cómo te ves Nicolás, esta ve la cámara, suéltala es mejor ahí, cierto, mucho mejor mira que bonito, los cultivos a tu derecha, mira esos cultivos allí, los lindos ven los árboles amarillos Nicolás son muy bonitos ¿dónde vives Nicolás? ¿dónde vives? yo en... ¿Armenia? sí ah, y te gusta vivir en Armenia, tienes muchos amiguitos sí ah, qué rico muy bueno Nicolás, me parece yo también vivo en Armenia, Nicolás y me gusta mucho mira el pueblo que tienes aquí delante tuyo se llama Buenavista ahí fue donde nos encontramos ahorita antes de subir es un pueblo chiquitico, chiquitico muy bonito mira todo ese verde que tenemos, esos paisajes tan lindos que tenemos ¿has oído hablar de un pueblo que se llama Caicedonia? sí míralo, allá está a la izquierda allá mira por acá, por acá allá, allá, allá ¿no ves? mira los pantos, mira, mira los oyes la piscina, sí, ahorita vamos a ver otra piscina más adelante muy bacán muy bacán esta carretera esta carretera es por la costilla de subidora al pueblo y ahí viene un carro, si no ves, se ve a pedir ir ya no hay apareció el carro muy, muy chiquito se ve todo, ¿cierto? nos arman los de chiquiticos que no sirven los de grandototes y mirad los de mexiquitos ahí eso, hacía más un poquito sí, mira como subo de rico si lo sientes ¿me jalaron? eso, aquí estamos volando Nicolás qué bonito, ¿no? ¿te sientes cómodo? sí y vamos a tratar de cogerla aquí a la TIC vamos a tratar de subir otra vez, ¿listo? la cámara por favor, al frente eso, así, muy bien vamos a preparar vamos al mandónico ponla al frente veneras me la hagas así así pasa el plazo eso, muy bien vamos a subirla un poquito más ya casi aterrizando ¿cómo está parecido? rico, ¿cierto? no 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 mira el árbol, mira el árbol, mira el árbol ya aterrizando ya aterrizando ya aterrizando ya aterrizando mira, eso fue todo Nico rico, ¿cierto? ya